Ahora nos vamos para Cali, estamos en contacto a esta hora con Jorge Iván Ospina, el alcalde de esta ciudad. Buenas noches, alcalde. Ahí en Cali se está registrando el primer caso, pero ya son tres en el Valle del Cauca. ¿Cuáles son las medidas que están tomando? Buenas noches, el primer caso se encuentra debidamente aislado. Es un profesional altamente especializado que es consciente de su situación. Está aislado de su familia y de sus amigos. Hemos logrado adelantar un cordón sanitario a su alrededor de tal manera que tenemos trazabilidad total desde que llegó al aeropuerto hasta cuando llegó a su hogar. Debo decir que él fue a España recientemente, acogió la enfermedad en España, llegó acá enfermo y por eso tenemos aprovechamiento integral de su situación para que no vaya a esparcirse la enfermedad en Cali. Alcalde, el tema de los colegios y universidades es la misma medida nacional. ¿Mañana no hay clases, como en todo el país? Efectivamente, plegamos a la decisión del gobierno nacional. No vamos a tener clases en colegios públicos, de cobertura o privados en la ciudad de Cali, pero quisiera sensibilizar a la comunidad que se trata de aislamiento, no de vacaciones, no de espacios para ir a otro sitio, no de espacios para vacaciones. Es un aislamiento y necesitamos responsabilidad de todos los padres de familia alrededor. Vamos preparando nuestras plataformas digitales para llenar de contenidos la agenda de estos jovencitos y jovencitas de tal forma de que podamos aprovechar este periodo de receso escolar y tener interacción con ellos en procesos donde la ciudadanía es el foco. Eso que dice el alcalde de Cali. Alcalde, gracias por atendernos a esta hora. No, muchas gracias a ustedes. Ciudadanía solidaria y movilizada. Es la acción a adelantar para mitigar esta circunstancia tan poco deseable. Sí, señor. Él habla de que no estamos en vacaciones. Eso es clave. Es una etapa de aislamiento y no de vacaciones, porque lo que se suspenden son las clases presenciales, pero van a seguir las clases virtuales. Sigue la vida normal un poco. Se supone. Más que normal, sigue la vida, pero con diferentes circunstancias y en diferentes condiciones.